Bienvenidos al canal, hoy vamos a hacer unos estupendos dorayakis o unos panqueques japoneses. Si te gusta la idea quédate que comenzamos. Bien empezamos por los ingredientes, os recuerdo que os dejo todos los ingredientes en la cajita de información. Vamos a necesitar 2 huevos, 40 gramos de azúcar, 1 cucharada de miel, 1 cucharada de polvo de hornear o de levadura, 1 cucharada de extrato de vainilla, 90 gramos de harina, yo en este caso uso de repostería y 10 mililitros de agua. En un bol mezclaremos todos los ingredientes menos la levadura, la harina y el agua. Cuando tengamos todos los ingredientes bien mezclados vamos a tamizar la harina junto con la levadura. A continuación seguiremos mezclando hasta tener una masa homogénea y sin grumos. una vez bien mezclados todos los ingredientes añadiremos los 10 mililitros de agua y seguiremos mezclando. Engrasaremos con un poco de aceite una sartén y quitaremos el exceso con un poco de papel. Cuando la sartén esté bien caliente pondremos una cucharada de masa. Cuando empiecen a salir burbujitas será el aviso para que le demos la vuelta. A continuación haremos lo mismo con todas las tortitas. ¡Gracias! 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 A continuación! ¡Gracias! hacia afuera sin llegar a los bordes. Cuando ya lo tengamos relleno vamos a ponerlo en la tapa y con ayuda de nuestras manos vamos a ir uniendo los bordes. Gracias por ver el video. Y así han quedado nuestros dorayakis. Como veis una receta fácil y rápida de hacer. Si te ha gustado este vídeo me puedes dar un like, suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo.